qué muerto llevas ahí chistín qué muerto llevas ahí a la que reventó el torito es que si puede ay 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 qué rico mira esto angie vení vení mamá vení sólo para leer de la velocidad que después va a costar moverla como el proceso para ver qué es lo que está bien démosle pues démosle pues venía que traiga a la calle primero ni angie venida vamos a ver y como es un pedo pero es un pedo rico no había tanto 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 como algo así como como a lodito con sacate con monte si es sacate o un morterito es que no es de tanto fíjate no no es de tanto yo pensé que yo día más así como estaba aquí cuando uno da un pedo ahí es así y esto no a esa si sacate tiene sacate molido y mira la gran batatada que andaba todos los días atrás como lo remazca y lo remazca ya pensé que estaba fuerte pero ya me di cuenta que la vez y le gana sacate molido no tener valor de poner la quesadilla y después comértela no tener valor y el diablo si este menos antes de la caca la caca está peor que no es que no nada 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 es así a las dos manos ahora no me da asco dice así vaya entonces terminemos pues vaya bien rico huele porque hierba me gustó porque hierba nosotros nosotros y aquí tenemos que estar aquí preguntarles esto como nosotros lo de la panza pero dice que dile echar allá pero hay que lo separe de los demás órganos mire mire juan 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 don juan don juan mire háganos el favor solo separe lo de los demás órganos para ir a botar lo que es que la panza la vamos a sacar no pero es que la parte a donde vamos a usar va por eso separe la panza de los demás para sacar de toda la basura ya si falta librería todavía es hermano de librón es hermano de la panza démosle 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 porque nosotros no sabemos nada de esto se anda en pala y lleva todo eso se acaso se rompe aquí como va un poquito y pues si para sólo empujarlo entre todos los movemos jaladito yo digo que tal vez quitándole que aparte ah también separándole con la pala le sacamos que le hagan un hoyo le sacamos todo el el zacate los chuchos los sopes un ratito lo llevan y para que le va mejor démosle comida ya va a terminar de poder ir el amelo hasta la angie hasta la angie le está diciendo delicado es que no y no usted se lo dio pues a ver eso esta niña a ver que andaba aquí se tiene otro pedo que huele mal que ayuda a agarrar de ahí huele peor un pedo que 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 eso yo pensé fíjese que de verdad es que llevia llevia pero creo que ya lo que está descomponiendo porque existe si echaban tu fumar viejo ahorita se tiene un pedo nadie siente es cierto nadie noto va cállese hombre y eso es lo que le gusta a tanta gente va le gusta eso no la panza a mi me gusta miren entomatadita la sopa o en la sopa de sí o en la sopa de pata que le echa el librillo le echan panza rico las dos cosas rica y a la panza y la mismo es casi pues pues sí yo a mi antes no me gustaba pero así la miel mire no si ya está acá mire cómo sale qué rico así como eso creo que voy yo ahorita la fe y el chucha le voy a la hiel a comérsela no le va a dar azúcar ya diablo tripa esa comiste ya que a ver ajá de esa a ver pa que espanto mosca ya tiene una hora de estar de tanta mosca que bueno que es si 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 parece tripa de anaconda nunca ha visto las tripas de anaconda una sola bolsa de cer no le tragan los si va los la tripa de anaconda ajá la tripa de anaconda ah los juan ya me imagino con las tripas hacen chorizo esto es todo lo fuerte ah los juan los juan esto si va los juan las van a lavar bien lavadas las soplan chorizo y las ponen al sol ahí están las malespías de un dólar ajá también ajá se recuerda también que este allá en quiero ver a dónde fue en república dominicana o en chile de que hacían unas vejigas de eso ajá cierto y les pegaban pero de que era ajá esto hay algo eso es lo único que se va a botar esto no pero si lo puedes separar de la panza pues separe de estos primeros a la tierra no ve que es que eso lo que lo que me quiere ver lo que apesta pero incluso aunque la de mails no si hacemos lo yo y ahora me lo ha dicho a demostrarle guardo me lo llevaste el primer el primer manojo de tripa angie llevarte el primer manojo de tripa al hoyo demostrar el gordo me lo que vos hizo de campo dale agarrar el tripero este ya la luz para allá vaya si ve así dale con las dos manos mamá con las dos manos dale 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 eso eso angie eso dale por que morir pues es el otro viaje jajaja ok jajaja hasta el viajero así como va así dale hasta llegar al hoyo viste por eso le digo que así como va que así como va que así que siga como esto se convierte en leche como hacen para digerir todo el monte y convertirla en leche gordo melo gordo melo porque lo mismo comen y ahora está diciendo el gordo melo dale así dale hasta llegar allá dale es lo bueno que está lleno de agua no va a golpear jajaja esa la ayuda montones chorizas miran allí va como que son un montón de chorizo maldito melo que termina de mover el gordo melo que es bien delicado